Me encuentro con Daniel Conrado Domínguez Eysen, Coach Dental. Y bueno, la verdad que venía con muchas preguntas, Daniel, porque habla del inconsciente en tus dientes. A ver, ¿cómo es esto de la biodescodificación dental? Bueno, la biodescodificación bio es de biológico y decodificación es de leer, decodificar un tejido. Entonces, la biodescodificación dental es la lectura de un tejido dentario. Para ejemplificarlo, vamos a ir a ver si a lo mejor, de acuerdo a las patologías que normalmente nos suelen ocurrir, podemos ir más o menos detectando a grandes rasgos qué nos significa en las emociones, sería esto, o en las enfermedades, ¿no? Sí, más o menos. Mira, es como muy fácil. Cada diente, cada estructura dentaria tiene un nervio, una terminación nerviosa. Este nervio va, hace todo el recorrido, entra dentro del cerebro y antes de la información que lleva este nervio, de hacerse consciente, hace estación, hace sinapsis con otras neuronas. Entonces, al hacer esa sinapsis, nosotros estudiamos qué son estas sinapsis. Estas otras conexiones son áreas de asociación, que le podríamos llamar. Ahí hay memorias, hay recuerdos, hay situaciones vividas que quedan almacenadas unidos a esta terminación nerviosa. Entonces, lo que tenemos es que cada vez que nosotros estimulamos un diente, estamos estimulando esta red. Por eso tenemos dientes asociadas a historias. Hay historias asociadas a dientes. Bien. A ver, la boca cumple una función primordial, porque comemos, bebemos, respiramos. ¿Qué otra parte de la boca está involucrada? ¿O es solamente los dientes? Me refiero a la lengua, las encías. Eso también, si en algún momento tenemos, no sé, una inflamación de encías, ¿se puede ver reflejado también con algún problema que haya surgido en algún momento? Sí, sí, sí. Todo tejido es factible de que tú puedas hacer una lectura. Ahora, partamos de la base de que ningún tejido, los tejidos no son autónomos, no se alteran per se. Entonces, tiene que haber algo que dé la orden para que este tejido se afecte, se altere. Muchas veces lo que se confunde es el mecanismo de acción, o sea, el cómo se produce. A veces hablamos de gérmenes, o si hablamos de caries, por ejemplo, decimos, bueno, es un tema de azúcar, es un tema de mala higiene, que genera unos gérmenes, que producen un ácido. Entonces, todo esto es el mecanismo de acción, el cómo se produce. Ahora, para que yo elija azúcar, un croissant con dulce de leche, y que no elija una tostada de arroz con jamón, tiene que haber algo que me haga elegirlo. Y ese algo es una parte de mi cerebro, muchas veces inconsciente. Yo no me doy cuenta que estoy haciendo esa elección, o a veces sí. Para que yo me cepille de una determinada manera, hay millones de órdenes que yo estoy emitiendo, dando para que yo me cepille de una determinada manera, para que yo mastique de una determinada manera. O sea, todo esto son centros que tienen control sobre mis acciones. Y es eso lo que nosotros queremos averiguar, qué sentido tiene que estas áreas cerebrales estén dando estas órdenes, que después yo lo veo reflejado como una patología dentaria.